Buenos días para todos. Bienvenidos al webcast de diseño de moldes. Mi nombre es José Luis Vaquero, yo soy ingeniero de aplicaciones y ingeniería asistida por computador. Nosotros somos distribuidores de Autodesk, de Bentley y de PTC. Los servicios que nosotros ofrecemos están en los servicios de software, administración de datos y de síndrome de vida, entrenamiento y certificación de las herramientas, asesoría para configurar la solución adecuada para su empresa y como les dije nuevamente, somos distribuidores de Autodesk y somos Gold Partner de Autodesk. Pueden visitar nuestra página web, ahí van a encontrar todos los productos y las soluciones que brindamos, www.iac.com.co. También tenemos una marca dentro de la compañía que se llama Academia. Academia se encarga de hacer todo el entrenamiento presencial, entrenamiento en línea, entrenamiento consultivo, certificación en las diferentes herramientas de Autodesk y en consultoría para desarrollar y solucionar cualquier problema que tengan dentro de la empresa. La página de Academia es www.academia.com. La pueden visitar, ahí también van a encontrar un blog en el que damos solución a diferentes problemas que encontramos o que encuentran los clientes. Aquí van a encontrar bastante información de Inventor, Autocad, Reven, van a encontrar todos los webcasts que hemos dictado en blog.academia.com. Ahí encuentran en Academia, encuentran un link directo hacia el blog. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Like. Como les comenté al principio, el webcast de hoy es de diseño de moldes con Inventor. El próximo curso de diseño de moldes con Inventor es de mayo 25 al 29. El horario es de 6 a 9 de la noche, dura 16 horas y lo hacemos vía Google Meetings por esa misma tecnología que estamos utilizando para el webcast. Entonces, yo los dejo con el ingeniero Giovanni Gómez. Giovanni es ingeniero mecánico de la Universidad Santo Tomás y él está encargado de desarrollar el webcast. Giovanni, buenos días. Desmutielo. Listo, buenos días. Nuevamente, bienvenido a hacer webcast. Vamos a iniciar pues como tal una presentacióncita de la interfaz, es como se maneja este diseño de molde y cualquier pregunta que tenga, la realizada. Listo. Entonces, pues acá tenemos un molde como tal. Luego vamos a ir a este, ya es el molde al final como tal. Entonces, vamos a ir desde el principio como tal, esta herramienta, este producto es excelente para los usuarios que lo usen y quieran diseñar como tal este tipo de herramientas como los moldes, de una manera que el flujo de trabajo que se va a realizar, permita realizar una verificación de la pieza, si nos va a quedar bien inyectada, además de toda la información técnica que requiere pues como tal el diseño del molde. Entonces, en este caso ya estamos en la interfaz pues de Inventor, voy a decir acá, abrir. En este caso vamos a hacer esta última pieza que yo tengo por acá, que es un panel como tal, ya lo vamos a ver. En este caso es una pieza pues que no es fácil digamos realizarla por medio mecanizado, sino que la solución es realizarla por medio de un molde y hacer una inyección plástica, ¿no? Como tal es el módulo pues para inyección de piezas plásticas en sí. Listo. En este caso pues estamos en el ambiente de IPT, pero entonces tenemos que ir al ambiente de diseño de molde. En el ambiente de diseño de molde entonces acá, ambiente y tenemos acá las diferentes soluciones que nos ofrece Inventor, que es análisis por elementos finitos, estudios para renders como tal, etcétera, etcétera. En este caso vamos a realizar la creación de molde. Un momento por favor. Listo. Entonces en la creación de diseño de molde ingresamos y él nos dice que dice el nombre pues como tal del archivo. En este caso voy a poner webcast1 puede ser y acá la dirección pues donde va a quedar guardado nuestro archivo. En este caso pues él nos lleva ya el archivo de proyecto y acá voy a crear una nueva carpeta y lo va a llamar webcast1 para que todos los archivos de este molde que yo voy a crear me queden guardados dentro de este ambiente como tal. Este es un archivo de ensamble. Él siempre va a crear un archivo de ensamble por los diferentes componentes que vamos a tener allí adentro. Listo. Guardamos y en este caso él nos trae la pieza sobre la interfaz gráfica. Iniciamos pues ya como tal el diseño del molde y toda la información que nos arroja al comienzo. Listo. Una vez tengamos esto ya él nos ubica la pieza. De acuerdo a como nosotros la creamos en el archivo IPT. Pero no es lo ideal como tal para nosotros tenerlo en esta posición. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es la fase inicial como tal del diseño de molde que está enfocada a lo que es la pieza plástica. Ya todo el análisis pues de la pieza plástica hasta llegar ya a la creación del macho y la cavidad como tal del diseño del molde. En este caso primero vamos a seleccionar el material. Lo bueno que tiene ese módulo de Inventor Mold Design o Tooling como se le conoce también es que tiene una gran cantidad de materiales. En este caso pues los más usados es con los que yo digamos estoy trabajando en estos momentos que son esos que yo tengo acá que visualizan en la pantalla. Pero pues si vamos a seleccionar un material más específico hay dos o hay varias opciones. ¿Cierto? Está el que la empresa pues como tal que hace la manufactura de este material que como pueden ver son más de 100, aproximadamente más de 100 empresas pues como tal de manufactura que tiene Inventor dentro de su gama o dentro de su biblioteca. En este caso cada una de ellas tiene entre 1 o 25 a 30 materiales diferentes comerciales, nombre comercial pues como tal, del producto que ellos realizan. En este caso va a utilizar este Alphagari que tenemos acá y el nombre comercial 2215. Acá podemos ver los detalles. Ah bueno, importante. Este es el indicador de uso en el cual podemos ver el impacto que va a tener sobre el ambiente. Como podemos ver ese va a tener un impacto bastante alto como tal sobre el negativo pues sobre el ambiente. Acá en la parte de detalles tenemos pues todas las que son las propiedades y la descripción del material. Como tal este archivo no es modificable si yo intento borrar alguna información del proceso, propiedades térmicas, propiedades mecánicas que vemos acá no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque es que Inventor tiene su laboratorio y él realiza sus estudios a cada uno de estos materiales. De esta manera que yo no lo puedo realizar. Listo. Entonces acá ya tenemos el material seleccionado. Va a seleccionar ese nombre, uno de los que tengo entre los comunes. Que más uso. Ok. Y acá ya él me asigna el material que yo tengo acá. Yo lo puedo venir a cambiar en cualquier momento. Acá ya está toda la parte del panel. Y lo que les comentaba al comienzo, la parte de la orientación. Tenemos que orientar la pieza. Doble clic acá en la orientación. Y el que me permite, el ambiente me permite es darle esa dirección por donde va a ingresar el plástico como tal en el molde. Lo puedo hacer una alineación o puedo hacer una rotación. En este caso voy a rotarlo acá en 90 grados. Hasta lograr que, digamos que no es mi dirección o mi intención de diseño del molde. De lo que la dirección es esa. Y como para una mejor visualización, lo voy a rotar en Z para que me quede de esta manera. Listo. Eso ya depende pues de cada quien. Cada quien que utilice Inventor Mold Design lo puede realizar este cambio pues para cada una de las piezas. Aceptamos como tal el proceso. En este caso pues ya me quedo la pieza ubicada como debe ser. O como mi intención de diseño y como tal. Listo. Tercer paso a seguir. Tenemos que seleccionar el o los puntos de inyección. Digamos que esta pieza, en este caso esta pieza es muy pequeña. El punto de inyección puede ser solo uno. Y lo va a utilizar solo uno. Por el caso de que yo ya sé y aseguro que con un solo punto de inyección voy a llenar la pieza. Entonces acá ya vamos a empezar a trabajar lo que es la parte del macho y la cavidad. Ingreso a esta pestaña y acá ya tengo la parte que es. Ya ajustamos la orientación. Ahora vamos a ajustar la ubicación del punto de inyección. En este caso él me muestra como tal una unidad. Él me lo puede mostrar como una unidad. Si se dieron cuenta lo voy a volver a realizar para que notemos algo. Yo lo quiero en este punto. Él esa línea me la toma como una unidad. Donde acá es cero y acá es uno. En este caso yo lo voy a dejar .75. Y él se ubica donde tiene que ir en ese punto. Ok. Vuelvo a home. Y acá ya me está ok. Y él ya me asigna acá el punto de inyección. Que lo tengo en ese punto. Listo. Yo puedo venir y agregarle más puntos de inyección si son necesarios. Listo. Siguiente proceso es aceptar la configuración del proceso. Que inventor como tal. Como ellos ya hacen un estudio. Cada uno de los materiales que tenemos. En este caso que es el 2215. Él ya tiene como tal una configuración inicial. Igual yo esos valores los puedo cambiar de acuerdo al proceso que yo voy a realizar. O la pieza que yo tengo. El normalmente deja. Él tiene un intervalo y él deja un intervalo medio. Así lo define por defecto inventor. Como el design. En este caso está la temperatura del molde. Tiene una temperatura de fusión del material. Y la presión que va a realizar cuando inyecta el plástico como tal en el molde. Aparte también nos da la información sobre el tiempo de apertura del molde. Que va a tener. Listo. Eso ya. Más adelante. Es la mía signa ya acá. Es la configuración del proceso. Y luego. Digamos. Yo podría. Hacer un análisis en ese punto. Pero por qué no. Por qué no lo realizo todavía. Porque primero tengo que realizar la contracción. Ustedes. Digamos que ya deben tener conocimiento. Parte de conocimiento en lo que es una contracción. Pues cuando el material. Que en una contracción apenas tiene ese choque frío. Cuando se abre el molde. En este caso. El paratishing page. Me muestra que yo puedo realizarlo. O isotrópico. Invento me lo permite. Que lo puedo realizar isotrópico. Como tal en todas sus direcciones. O puedo realizarlo dependiendo de la pieza. En cada una de las direcciones. X, J, Z. En este momento. Lo vamos a hacer isotrópico. Es como para mostrarles un poco. Como funciona. Y él tiene un rango como tal. En el momento que yo seleccione. El material. Vimos a detalles. Allá está la tabla. Donde me dice. Si yo tengo este. Esos valores. Acá yo no lo puedo cambiar. Porque ya están predeterminados. En los análisis de laboratorio. Que ellos hacen. En este caso. Lo voy a dejar como por defecto. Como está. Antes de esto. Vamos a ver. Ese cambio. Que va a tener. Voy a ir acá a inspección. Voy a inspeccionar esta área. Por ejemplo. Tenemos acá. Diecinueve mil novecientos. En este caso. No sean los puntos específicos. Vamos a ver. Ese cambio. Que realiza la pieza. Al momento de yo realizarle la contracción. Entonces. Lo vamos a dejar por defecto. Y acá se alcanza a ver. No sé si alcancen a visualizar. Que la pieza se ensanche un poco. En cada una de sus direcciones. El cambio no es muy grande. Vamos a ver. Acá en el área. Yo tengo. Que cambio. Estábamos en diecinueve mil novecientos. Cambio a veinte mil. Veinte mil cuarenta. Aproximadamente. Eh. Listo. Ya tenemos acá realizado. La contracción del material. Ahora volvemos a nuestra pestaña de macho cavidad. Y ya podemos realizar. Nuestro análisis. El análisis. Inicia. En este caso. Si. Y él lo que hace es analizar. Él. Lo va a cerrar. Y va a cerrar acá. Que yo ya lo tengo. Ya lo tengo hecho. Porque él. Toma un tiempo. Porque él realiza. Un análisis lineal. Cierto. Entonces. Voy a abrirlo acá. Un segundo. Por favor. Él. Que hace. Él toma. El. El modelo. Y mira. Si hay espaciamientos. Si el modelo. Como tal. Tiene algún tipo de problema. Si el modelo. Si el modelo. Ya tenemos acá. El modelo. Que les comentaba. Listo. Punta inyección. Ya hicimos. La contracción. Él. Realiza sus resultados. Y él. Me. Me. Me enseña. Me expone. Pues como tal. Unos resultados. Acá. En este sumario. Cuando él realiza eso. En ese resumen. Como tal. Él. Me muestra. Él. Me muestra. Bueno. Acá. No los está realizando. Ah. Él lo que hace. Es mostrarme. Un momento. Por favor. Para mostrarles. Esos resultados. Acá. No me los está mostrando. Voy a abrir acá. Otro. Un segundo. Por favor. Eh. Acá. Tengo el otro. Que ya. Es un poco más avanzado. Pero es para mostrarles. Ese tipo de resultados. Que yo les estaba comentando. Eh. En este caso. Él. Realiza. Ese resultado. Lineal. No me los está mostrando. Bueno. Vamos a hacer algo. Muchachos. Entonces. Mientras él realiza. Ese. Ese análisis. Voy a seguir. Con el otro. Pues. Voy a seguir. Eh. Con otro ejercicio. Entonces. Eh. En este momento. Por favor. Acá. Voy a volver a realizar. En este caso. No sé. Ay. Qué sucedió. Porque el resultado. Me los está mostrando acá. Pero no. Listo. Entonces. Eh. Acá ya los tengo. Vamos a realizar el. análisis. No tiene ningún problema. Le decimos que sí. Pues él. Le está diciendo que. Que ya los tiene realizados. Bueno. Muchachos. Ahí. Les. Quedo. Bebiendo esa parte. Como tal. Él realiza los resultados. En este caso. No se los está realizando. Mmm. No sé. Por qué. Un segundo. Listo. Bueno. Eh. Se los quedo bebiendo. En este caso. Eh. Lo que hace es un análisis. Como tal. Eh. Del diseño. Pues como tal. Del molde. Si el material. Si se llena. Si no se llena. Acá podemos ver uno. Eh. Ahí. Para mostrarles. Esta clase de resultados. Él realiza. Este. 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 Análisis. De llenado. Como tal. El. Que me hace. Esto ya es al final de la pieza. Pues como tal. El. El. Simplemente. Me realiza. Si. La pieza se va a llenar. En este caso. Es del tiempo de llenado. Pues como tal. El material. Y. Lo que yo puedo hacer también. Es animar estos resultados. En este caso. Eh. Va a empezar. Punta inyección. Debe estar en este punto. Que es la parte azul. Y hasta que. Llega. A la parte final. Listo. El. También. Me realiza. Un análisis. Del flujo del plástico. Para yo poder identificar. Si. El análisis. O sea. Si se va a llenar completamente la pieza. Como tal. Eh. Listo. Si yo. Yo acá puedo visualizar. Si. El elemento. O la pieza. Es como tal. Tiene espacios. Donde no llega el plástico. Eso me permite. Es para visualizar esta parte. Listo. Y aparte. Tengo la forma. De ver. La calidad. De la pieza. Que yo estoy inyectando. En este caso. Eh. Si ven. Acá. Tienen los puntos. Amarillos. En lo cual. Dice que la calidad. Como tal. Es media. En este caso. Yo puedo ir a examinar. Esos resultados. Eh. Voy acá. Y ubico. En los puntos. Él me dice. Que hay una alta. Confianza. Pues para el llenado. De material. Y aparte. Que la calidad. De material. En ese punto. Va a ser. Muy buena. Ya. En estos puntos. Amarillos. Vemos acá. No sé. Me está diciendo. Que el esfuerzo cortante. Que se genera en la pieza. Eh. Excede el límite. Correspondiente. No. Acá vemos. Que es punto cincuenta y cuatro. Eh. Para este material. En este caso. Este material. Es. En este caso. Es punto cincuenta. Ya uno. Empieza a evaluar. Si uno necesita. Realizar cambios. En la pieza. O digamos. En el ensanchamiento. De la pared. En este punto. O no. Listo. Terminamos acá. Esta parte. Y vamos a volver al panel. Eh. Ya tenía. Por acá. Listo. Volvamos acá al panel. Eh. Listo. Entonces. Luego. Voy a la pestaña. Eh. Macho y cavidad. Luego. De llenar. De realizar este análisis. Que genera. Empiezo ya con esta parte. Que es. Ya para crear el macho y la cavidad. En este caso. Eh. Inventor. Moddesign. Eh. Me permite crear. Unos parches. Como tal. Este tipo de parches. Eh. Hay piezas plásticas. Que tienen muchos agujeros. O slots. Necesitan como tal. Ser cubiertos. O parchados. Es el término. Eh. Que utilizamos. Pues como tal técnico. Para este tipo de piezas. Eh. En este caso. Inventor. Tiene una. Una modalidad. Que es. Autodetectar. El. 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 Y analiza. El modelo. Y me dice. Que. Partes. Tienen que ser. Parchadas. Y generar. Esa superficie. Por donde. No va a pasar. Como tal. El. 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 El plástico. Ya derretido. Me ha fundido. En este caso. La pieza. Hay piezas. Que no necesitan. Eh. Parches. Como tal. O superficies. Pero. Digamos. Que en este caso. Eh. Yo las necesito. Eh. Acá. Por ejemplo. En estos agujeros. Que yo tengo acá. Yo puedo venir. Y agregarlos manualmente. En el caso. Que lo necesite. Entonces. Yo vengo. Y agrego acá. Él me genera. Este parche acá. Luego lo necesito. En este. Listo. Él lo realiza. Sin problema. Y luego. Yo le doy clic. Agregar uno nuevo. Digamos. Que yo lo necesito. En esta geometría. Que no. Que no es. Completa. Si no. Que tiene. Una sección. Más arriba. En este caso. Yo selecciono. Cada una de sus líneas. Y él me la. Y él me la acepta. O yo le puedo decir. Que me seleccione. Un. Un área. Como tal. En la encadene. En este caso. No funciona. Le doy acá. El que hace. Cuando él. Genera. Se cierre. Él. Realiza. La. La superficie. Como tal. Yo le doy. Ok. Y él. Me genera. Esos parches. En ese punto. Me genera. Una superficie. Si ustedes se dan cuenta. Acá. La genero. En cada uno de los puntos. Que yo le dije. Como les comentaba. En este caso. La pieza. No la necesito. Porque esos agujeros. Si tienen que pasar. El material. Si tiene que ir hasta el fondo. Para generar. Ese agujero. En este caso. Lo voy a eliminar. Lo elimino. Y pasamos a la siguiente parte. Que es. Realizar. Como tal. El bloque de trabajo. Ese bloque de trabajo. Lo genera acá. Define work. Etc. El que hace. Él me realiza. Un análisis. De las dimensiones. Del producto. Que yo estoy realizando. En cada una de las direcciones. X, Y, Z. Y él. Le asigno. Unos valores. Eh. De acuerdo. Pues a un aumento. Ya definido. Por Inventor. En cada una de sus direcciones. En este caso. Yo las voy a cambiar. Y le voy a decir. Que acá. Va a ser. De 400. Y acá. Va a aumentar. A 300. Y esta. La altura. De 105. En este caso. Listo. Entonces. Acá. Podemos visualizar. Como va a quedar. Ese material. En bruto. Dentro. De esa pieza. Ok. Y ella. Me encapsula. Pues como tal. La pieza. Que yo tengo. En este momento. Listo. Siguiente paso. Que realizamos. Ya teniendo. Definido. El punto de inyección. Eh. El material. De la pieza. El. El. El proceso. La configuración. El análisis. De. De llenado. Como tal. De la pieza. Ya. Teniendo. El material. Podemos ir a crear. La superficie. Que me divide. El molde. Del. O sea. El molde. En macho. Y cavidad. Le vamos a entender. Ese proceso. En el cual. Vamos a realizar. La línea. Partición. Donde se me va a dividir. El molde. Como tal. Esta función. También es igual. Que la de. El parchado. Como tal. Que genera. Eh. Me autodetecta. Cada uno de los bordes. Por donde. Me va a seccionar. El. El. Listo. Esperamos. Los segundos. Mientras él. Los identifica. Y él. Me identifica. Como tal. La. Los bordes. Los bordes. De. De. La pieza. Me va a generar. El borde. A partir de esta línea. De partición. Yo. Acepto. Como tal. Las. Las disposiciones. Como tal. Del software. Y. Vengo acá. A generar. El macho. Y la cavidad. Y en este caso. Realizo. Un diagnóstico previo. En este diagnóstico previo. El que hace. El mira. Esa línea de partición. En algunos casos. Puede pasar. Que no me genere. Esta visualización. En. En. En azul. Y en verde. Porque. Porque hay. Espaciamientos. Que pronto. No. Reconoce. El sistema. Y. No me lo reconoce. En el modelo. Entonces. Yo no puedo. Generar. Este molde. Si no. Que. Tengo que. Volver acá. A las líneas de. A las líneas de. A las líneas de. Partición. Como tal. En este caso. No me genero. Problemas. Como ustedes ven. Él realiza un análisis. Bastante rápido. Y acá. En el diagnóstico. Me dice. Que no hay ningún problema. Como tal. En el molde detectado. Ya es en el caso. Que tengo que ir. A realizarlo manualmente. Esa selección. De. Espaciamientos. Que quedan. En la pieza. En el modelo. Listo. Acá. Ya tengo. El macho. En la cavidad. Ya me lo genera. Y acá puedo. Tener una previsualización. Del molde. Como va a quedar. Entonces. Tenemos. El macho. Visualizado. En azul. Y. La. La hembra. Visualizada. En verde. Listo. Una vez. Finalizado. Le damos. Ok. Y. El que hace. Él. Ya me separa. Me elimina. Como tal. Saca la pieza. Me extrae la pieza. Y. Me genera. Ya. El macho. Y. La cavidad. Lo bueno. De esa parte. Es que yo puedo ir. Y abrir el componente. O editarlo. En este caso. Lo voy a abrir. Y. Ya me genera. Ese macho. Y esa cavidad. Cierto. Entonces. Acá. Lo tengo. Visualizado. Listo. Voy a cambiar. Acá. El material. Voy a poner otro. Para que lo visualicemos. En otro color. Listo. Entonces. Ahí. Lo podemos ver. El. Ya me genera. Ese. 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 Y. Ese. 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 Y. 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 que no quiero guardar los cambios y ya tenemos entonces acá el macho y la cavidad creja que es la estapa inicial ¿qué puede ser aparte de esto? finalizamos acá y yo le puedo crear un patrón un patrón en X o en Y en el caso de que queramos hacer un molde mucho más grande y queramos hacer diferentes piezas en este caso yo quiero realizar dos piezas y él me genera acá un espaciamiento en este caso yo puedo venir a editar este valor si lo quiero un poco más alejado o ya de acuerdo con lo que yo no necesite en este caso lo voy a dejar con ese espaciamiento de 450 entre estos dos moldes lo bueno de esta parte es que como acá ya no toca generarle el punto de inyección ¿por qué? porque él me toma como tal el punto de inyección donde yo lo creé y él me hace un espejo de ese punto de inyección digamos que en este caso no me va a servir para mi intención de diseño ¿por qué? porque yo necesito crear los sistemas de o sea ya lo que son los sistemas o la fase 2 del software que es la generación ya como enfocarnos en el macho y la cavidad que es el sistema de alimentación por donde va a llegar el material en este caso puedo venir acá a editarlo doble clic y acá le puedo cambiar la dirección entonces si yo lo quiero balanceado general acá puedo hacerlo en X o puedo hacerlo en Y el que me hizo ahí cambió en este caso el punto de inyección no va a quedar en este punto ya lo vamos a ver visualizado listo realice el cambio entonces para mi intención de diseño yo voy a realizar mi sistema de inyección entre estos dos puntos listo ya lo vamos a ver como lo generamos listo ya entonces como les comentaba pasamos a la fase final una vez que está generado el macho y la cavidad lo que es el enfoque a la herramienta o el molde como tal entonces como les comentaba sistema de alimentación vamos a generar el sistema de alimentación en este caso tenemos que realizar un sketch el sketch para qué me sirve para realizar esa tubería por así decirlo esa tubería que vamos a generar por donde va a ingresar el material en este caso yo puedo hacer Inventor New Design me permite tener un sketch automático entonces acá tengo diferentes soluciones en S en Y de acuerdo ya como a lo que necesitemos en este caso si ustedes se dan cuenta yo necesito algo de este tipo en este caso es una solución en S que lo vemos acá él me lo va a generar de esta manera y ya las medidas ya se las vamos a asignar punto base importante si necesitamos que quede sobre sobre el macho o sobre la cavidad entonces acá venimos sobre la superficie y yo le digo que me seleccione otra cara ya por lo digamos que yo lo necesito en ese punto para que me quede esa línea me quede sobre sobre la sobre el macho entonces yo le digo que ok y verifico acá que nada ya queda en ese punto listo una vez finalizado ya le doy yo las dimensiones en este caso ya las tengo predeterminadas acá 90 90 que es la altura que va a tener acá cierto y acá ah perdón no acá entonces voy a visualizar esta manera que se vea mucho mejor acá le voy a decir que es de 24 22 y ve que es la longitud como tal va a ser de 90 listo no necesariamente tiene que quedar sobre el punto de inyección pero si lo más acercado como tal en este caso pues ya logro mi intención y para que acá no quede mi diseño como tal le doy un radio mucho mayor para que me quede mucho mejor el diseño como tal del sketch le digo que ok para que lo genere y él ya me lo genera en ese punto listo yo todavía sigo en el ambiente de sketch ¿por qué? porque yo también por venir y realizar un sketch manual yo puedo venir y realizar digamos que yo quiero que tengo tener un posito acá donde llevo el material y le doy acá ok en este caso y yo ya le puedo dar dimensiones pues ya para dejarlo como tal paramétrico en este caso vamos a continuar para que no se vuelva pues como muy engorroso la explicación ya retorno él me muestra pues ya como la intención del diseño final del sistema alimentación que yo quiero crear retorno nuevamente al diseño de molde y en este caso ya puedo venir a generar el sistema alimentación en este caso también tengo diferentes Inventor me permite tener diferentes soluciones semicírculos trapezoides hexágonos etcétera etcétera en este caso voy a utilizar un círculo y de acuerdo a mí a la tubería como que yo voy a generar lo voy a hacer de 8 milímetros yo vengo a acá en este caso él me genera esa entrada por defecto pero como yo acabo de hacer es un es un es un es un gate una compuerta pues de inyección yo vengo acá y le digo que no que no lo tenga de esa manera no me lo considere y ya puedo venir a generar los demás en este caso digamos que yo si necesito generar ese punto acá donde me va a llenar material y termino de generar las demás secciones en este caso acá me digo que no y termino de generar de acuerdo a mi diseño que yo hice a mi sketch o mi boceto todo el sistema de alimentación listo una vez lo tengo finalizado aplico y él ya me genera el solid como tal en la pieza en este caso lo vamos a ver ahí le digo que ok y él ya me lo genera perfecto listo acá tenemos un problema si pueden visualizar no me quedo donde yo lo necesito que es el macho cierto entonces yo perfectamente puedo venir acá y redefinir ese sketch que yo hice claro acá podemos visualizar más fácilmente ahorita no lo noté que no me quedo sobre esta superficie puedo venir acá darle base point y ya seleccionar esa superficie para que me quede sobre el monte en este caso van a decir que si se dieron cuenta él bajo le doy ok y él ya me lo genera en ese punto retorno y ok listo si ustedes se dan cuenta ya me quedo sobre el macho que pasa acá se me visualiza esta parte que acá él me bota un aviso en el que me dice tú ya habías creado un canal toca volverlo actualizar para que no me deje esa geometría ahí acepto nuevamente simplemente es darle ok y él ya me elimina esta parte que tenemos acá cuando ya la había creado listo eso ya es cuando tengamos ese tipo de problemas listo ya lo tenemos acá y él me lo generó listo una vez tengamos esta parte ya nos queda generar las compuertas de inyección en este caso vamos a ir a gates listo también tengo diferentes soluciones tengo estilo ventilador pin tengo submarinos túnel tengo diferentes soluciones en este caso utilizar este edge y seleccionamos el punto de inyección él me lo genera acá pero entonces toca darle un seleccionamiento listo entonces lo voy a hacer más pequeño en este caso voy a hacer rápidamente para no enfocarnos pues como tanto en las medidas sino ya como en el diseño o lo que nos muestra la herramienta como inventor molde listo una vez termino acá ahora voy a cambiar ese valor para que lo visualicemos mejor una vez terminemos acá le voy a aplicar porque aparte de generar este necesito generar el del otro lado listo acá ya me quedo en la compuerta de inyección de entrada al material y acá voy a generar el otro listo aplicar y de paso me queda generado hacia el otro lado yo puedo darle un giro como tal acá 180 en este caso y él ya me lo genera con los datos que él ya tenía anteriormente en este caso terminamos y ok listo ya terminamos acá aplicamos y él ya me lo genera que nos falta de este sistema de alimentación el pozo frío que es donde va a ingresar ese material en frío como tal y lo va a distribuir para evitar que se ingrese pues como tal en la pieza listo acá Colwell y él va al ambiente de de sketch y yo que hago acá generarle el punto listo acá esta línea como lo hice sobre esta línea él me bota él me muestra la línea como como una unidad donde acá es cero y acá es uno listo acá entonces terminamos aplicamos y él ya me visualiza el pozo frío listo en este caso ya terminamos nuestra intención de diseño de lo que es sistema de inyección con puertas de inyección y el pozo frío del diseño de molde a home y ok listo y él ya me lo genera que podemos hacer para visualizarlo para visualizar como me quedo acá o para quitar como tal el sistema de alimentación para ver por donde es que va a ingresar el material y como es que necesitamos el molde yo acá tengo la opción de ir al molde al modelo perdón pasar de la interfaz de diseño y molde al del modelo y acá él me lo genera él me lo genera como una sola pieza y acá le quito la visibilidad y el menú de seco listo acá es donde va a ingresar el material y acá va a ingresar a la pieza listo una vez finalizado esto ya pasamos a lo que es ya tenemos el pozo frío ya tenemos toda esa parte ya nos queda generar el portamoldes como tal listo entonces para generar el portamoldes voy a abrir acá la piecita va a decir que sí que me guarde los cambios ok listo finalizamos acá un momento por favor listo y acá voy a abrir el que ya tenía por acá realizado listo en este caso acá lo tengo visualizado con otro color lo que les comentaba ya tenemos el sistema alimentación que nosotros creamos y tenemos el molde acá en narca listo vamos a crear el molde en este caso el molde no está en esta parte ya nos salimos de lo que es match cavidad y vamos a ir al modo de ensamble listo ensamble acá es donde vamos a poner todos los componentes en este caso el diseño del molde él nos abre toda esa biblioteca que tiene Invento de Moldesign en el cual nos muestra diferentes marcas de moldes de cortamoldes en este caso vamos a acá los podemos ver Putaba, DM Hasco tenemos diferentes marcas muy reconocidas en este caso voy a utilizar un polimold ¿cierto? también categorías hay moldes de dos platos o de tres platos en este caso ahí me lo visualiza esta pieza no es muy grande no necesitamos tres platos lo vamos a hacer de dos vamos a utilizar este en este caso por ejemplo este de 2,5A que ya es la referencia pues como tal como ellos lo realizan y la dimensión ahí está perfecta listo vamos a darle el punto de posicionamiento de referencia en este caso voy a elegir este punto normalmente uno escoge un punto central al diseño de molde pero pues ya es la intención de cada quien donde va a quedar ubicado el molde en este caso él me visualiza como tal el tamaño del molde ¿cierto? y ya aceptamos por defecto y el que hace él me realiza un molde nuevo un portamoldes perdón nuevo ya generado con sus con sus componentes como tal tornillería los diferentes platos y él me lo visualiza en varios colores listo él me lo visualiza en varios colores ya en este caso ya me lo me lo deja acá generado como lo pueden ver ¿cierto? y ya está el molde está dentro del portamoldes algo bueno que me permite Inventor acá yo puedo ver toda la referencia de lo que me creo cada una de esas placas que me genera y la tornillería que él me trae como tal de la biblioteca también de Inventor diseño de molde en este caso yo puedo abrir el molde como tal en una pieza nueva en un ensamble perdón que son diferentes piezas y cada una de estas también la puedo abrir y realizarle modificaciones como tal en este caso cada uno de los moldes o realizar verificaciones de medidas en el ensamble y en las piezas como tal voy a cerrar acá para que pudieran ver que él me genera cada una de estas piezas listo yo acá también que puedo hacer quitar la visualización de pronto es engorroso mirar la pieza como tal así entonces yo puedo quitar la visualización el molde y para evitar de estar prendiendo o apagando yo también puedo generar vistas por defecto acá yo puedo decirle una nueva vista y le puedo dar un nombre a esta vista de no molde que no tiene el molde en este caso ya por defecto él me muestra la pieza con el molde entonces yo lo visualizo acá y él ya me muestra la pieza con el molde y en el de no molde ella me visualiza la pieza acá el mismo caso que tenemos acá ya es un molde ya creado completamente con todo su diseño con toda la robustez que tiene un diseño de molde que por sí es bastante extenso en este caso también tengo las diferentes visualizaciones por defecto en el cual me muestra el molde y el de no molde listo para que no se vuelva un poco como tal canson esta parte que ya es generar todos sus componentes que ustedes ven acá vamos a ir visualizando uno a uno pero ya más detenidamente ¿por qué no se los muestro el proceso completo? porque ya es engorroso porque es poner medidas poner diferentes tipos de de componentes entonces me parece mucho mejor mostrar esa parte de esa manera entonces una vez que ya tenemos el portamoldes como lo teníamos en este caso ¿cierto? ya podemos acá ver los diferentes componentes entonces vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto ¿cierto? orientación puntos de inyección la línea de partición resultados como tal de la pieza el patrón como tal en este caso tenemos los puntos las compuertas de inyección los sistemas de alimentación y el pozo frío y el portamoldes en este caso ya queda la parte de los expulsores ¿si? en este caso pueden haber diferentes tipos de expulsores ¿listo? entonces va a abrir la parte de expulsores el que hace el va por debajo de la pieza obviamente ya me lo direcciona y yo le puedo asignar diferentes puntos para generar esos expulsores que es lo que me va a permitir sacar la pieza del molde cuando ya termine ¿listo? acá también la misma historia tenemos una gran cantidad Inventor Mutal tiene una gran cantidad una biblioteca bastante extensa de componentes ¿listo? y diferentes tipos de expulsores que él maneja cultores con guía efectores cónicos rectangulares etcétera ¿listo? ok y acá podemos visualizar el sistema de expulsión que yo generé ¿cierto? él si tarda un poco mientras trae toda esa información y la ubica en el modelo este sistema yo también lo puedo ver como tal en la parte de ensamble como un ensamble aparte ¿cierto? ahí ya genera el sólido ya me queda generado acá entonces acá podemos ver que generé un tipo y acá otro tipo más pequeño ¿cierto? ya eso tiene que ver con temas de medidas y ya como lo necesitemos con nuestro diseño de moda ¿listo? en este caso también se puede Inventor me permite generar los patines en el caso de que la pieza tenga puntos de soldadura o que no me permite que la pieza salga perpendicular a la superficie perdón paralela a la superficie en este caso tenemos estos patines que también los podemos ver como un solo componente voy a abrir acá el componente y él ya me permite generar esos patines que es lo que vemos acá en este sistema amarillo con este sistema de bloqueo que tengo acá una vez ahora ya podemos ir a mirar como tal esa pieza acá tenemos como tal la biblioteca lo mismo y un preview una visualización de cómo es que genera este elemento ¿cierto? acá tenemos entonces el pin a un ángulo que necesitemos el ángulo de desmoldeo que necesitamos nosotros listo voy a cancelar acá y les voy a mostrar el componente como tal abrimos y él me genera un ensamble con ese patín que yo necesito digamos en esa intención de diseño no necesariamente en todas las piezas plásticas vamos a necesitar patines pero es para que vean la capacidad que tiene Inventor Mall Design para generarlos listo cierro acá y vamos a ver también que él me genera la boquilla por donde va a ingresar el material que la hemos visualizado acá es exactamente lo mismo también él tiene una biblioteca donde él me va a mostrar qué tipo de anillo quiero o qué tipo de anillo tengo disponible en planta acá tengo la biblioteca como tal si ustedes pueden observar es una gran cantidad y también tengo diferentes categorías para eso listo y acá una vez finalizo esta parte también me permite generar el anillo centrador que es la misma historia de la boquilla también tengo una biblioteca asignada y lo mismo para el sistema de bloqueo como tal del diseño del molde y ya una vez terminamos esta parte ya podemos realizar los análisis como tal de llenado de esta parte en este nombre lo estaba mostrando ahorita ahora sí listo una vez estamos acá él ya me realiza de acuerdo a la boquilla que nosotros tenemos ya me realiza un análisis de llenado completo de toda la pieza y también me permite realizar el examen pues como tal de la pieza si ustedes ven está visualizada en alta calidad como tal y puedo venir a mirar esto en este punto dice que no hay resultados disponibles porque él solo analiza la pieza obviamente él solo viene y analiza el molde él me analiza pues como tal el material que ingresó al pozo frío del sistema de alimentación eso lo me realiza el de la pieza listo una vez finalizamos acá ya podemos realizar un análisis del tiempo que él genera al llenar la pieza y también puede generar una animación como tal de este mismo listo entonces esperamos a que inicie la parte gráfica y él obviamente acá está en azul porque él no realiza ahí gran cosa esa pieza esa parte no la necesito como tal ese análisis pero él me la visualiza como tal para la animación y de esta manera pues es como tal como funciona el diseño de moldes en Inventor como me permite pues generar esos moldes que necesito para producción de una manera mucho más rápida que venir a realizar cada una de las piezas por separada y realizar ese tipo de ensambles ya acá la herramienta me lo permite mediante la generación o el flujo de trabajo que les estabas poniendo una etapa inicial es la de la pieza en la cual analizamos que la pieza me llene totalmente y en el segundo ya son todos los componentes que yo necesito para para el diseño del molde ¿cierto? acá podemos ver cómo realizar el llenado de cada una de estas piezas de estas dos piezas en este caso listo por acá por el momento pues ya finalizamos espero que les haya interesado bastante como les comentaba mi compañero al comienzo tenemos nuestro curso también en línea en el cual vamos a analizar más detalladamente cómo generar cada uno de estos análisis generar cada uno de los patrones generar el diseño de casualidad pues ya podemos pasar a la parte de las preguntas si alguno tiene alguna pregunta la puede realizar con el mayor de los gustos será después ¿cuáles son las piezas? ¿cuáles son las piezas? ¿cuáles son las piezas? Giovanni da un segundo que por acá se hay algunas preguntas ah ok vale perfecto dice que en la base de datos de molde no hay opciones para moldes con manifold 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 un segundo por favor si entiendes la pregunta no en ese caso cuando inicia en entonces se puede comenzar en hacia pie aquí aquí se puede iniciar que van y me escuchas si Pedro que si hay hay la posibilidad de poner para colada caliente para colada caliente bueno en ese caso la verdad no tendrían la respuesta ok entonces yo revisa y te envía por correo electrónico la respuesta pregunta que si es posible realizar la vida del molde no, no es el alcance de esta herramienta Álvaro Enrique dice esta aplicación es muy buena existe una aplicación de Inventor para diseño de moldes de fundición no actualmente en este momento la herramienta solamente su alcance es inyección de plástico Mateo pregunta ¿puedo usar estos moldes en Solidworks? pues la respuesta es si lo exportas a Solidworks pues efectivamente si o si en Solidworks te abre el archivo pues de Inventor seguramente que si preguntaban que si en el material que necesitaban no estaba en la librería que si se puede agregar si si se puede agregar en este momento la librería de materiales es una librería que viene que viene heredada de de Moldflow y es bastante completa pero uno si puede agregar materiales adicionales preguntan que porque la contracción no es una escala real si es una escala real o sea si es una escala real es una escala real si bueno a ver que más encontramos acá ¿qué pasa con el origen de la pieza cuando se aplica la contracción? no en el origen no sucede absolutamente nada ella sigue en la misma posición obviamente él toma el origen desde donde nosotros creamos el modelo como tal el IPT él no la cambia en ese caso ok bueno acá yo veo como a ver que pregunta me está faltando Cristian Ramírez pregunta que si quiero realizar un molde de inyección en aluminio en material puedo elegir pero bueno no acá el tema es que esta funcionalidad está pensada para inyección de plástico no está pensada para inyección de aluminio sin embargo como desde el punto de vista de poder hacer las cavidades y todo ese tipo de cosas si se puede utilizar la funcionalidad de inventor para realizar el molde pero todas las librerías que él trae están pensadas es para inyección de plástico si solo es para plásticos obviamente ya hay la parte de lo que es el análisis como tal de la pieza y eso que nos va a ofrecer esa posibilidad porque son las piezas plásticas que va a analizar en este caso he preguntado a Cristian no, en este caso no nos permite no, no las tiene la aplicación no las permite bueno, a ver si le pregunto listo yo creo que ahí ya quedamos yo creo que ahí ya quedamos listos bueno, ya quedamos listos no veo como más preguntas Giovanni, muchísimas gracias por el webcast entiendo pues que hubo un pequeño polimite con la simulación no sé si la puedes reproducir rápidamente o si no definitivamente no te funciona bueno, sí lo podemos realizar rápidamente acá en el panel claro que sí acá voy a cerrar esta parte y la podemos realizar acá vamos a probar este molde a ver si me permite realizar en este caso el análisis esta pieza no está dejando realizarla tocaría pero no en este caso bueno, un momento gracias por la asistencia yo les voy a pedir un favor al final de sesión se va a aparecer una pequeña encuesta en esa encuesta nosotros les estamos preguntando primero si les gustó el webcast para nosotros la retroalimentación es muy importante segundo si están interesados en cursos de este tipo entonces hay una pregunta específica si ustedes quieren que los contactemos para asistir al curso de diseño de modos productividad Excel Mentor este curso está programado para el 25 de mayo se realiza en un horario de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche es una intensidad de 16 horas vamos a utilizar va a hacer un curso en línea o sea vamos a utilizar este mismo tipo de metodología y tiene un valor de 120 dólares impuestos incluidos o sea ahí va incluido entonces si están interesados si están interesados en el curso en la encuesta pongan que los contactemos y en el transcurso de la semana siguiente los estaremos llamando también les vamos a preguntar si están interesados en licencias también nuevamente si ustedes ponen ahí que seleccionan la opción de que quieren información de licencias los estaremos contactando también para hablar del tema a todos muchísimas gracias por el tiempo hoy tuvimos del orden de 100 asistentes muy buena asistencia Giovanni muchísimas gracias a todos un feliz día listo Pedro muchas gracias a vosotros gracias